hola qué tal muy buenas tardes cómo les va bueno aquí estamos nuevamente para comenzar con uno de los temas que tenemos que ver el primer pdf hola abel el primer pdf que vamos a ver en la materia cómo les va voy saludando a la gente que va entrando espero que estén bien que hayan pasado un lindo fin de semana y si tuvieron que trabajar tanto en la casa como fuera de la casa este que haya sido no sé este lo mejor posible que sé yo hola se escucha a ver se escucha me escuchan ustedes a ver me escuchan si hablo así hola mika cómo estás ok fíjate en los controles de volumen en todos los controles de volumen que el volumen de multimedia esté activado lorena o probado volviendo a entrar ah bueno a veces pasa bien el primer pdf que vamos a empezar a ver es este vamos a empezar a ver el primer parrafito que es el de introducción buenísimo bueno como pueden ver en el en la primer carilla hay un hay una imagen que habla por sí sola fíjense que la imagen que hay en la primer carilla del pdf es un técnico de laboratorio sí y según la imagen dice en medical laboratory scientist luego vamos a a detenernos en el nombre que tiene en inglés en medical laboratory scientist at the national institutes of health en institutos nacionales de salud un organismo obviamente estatal de eeuu preparing dna samples ahí tenemos dos palabras ya una es dna dna que es la versión en inglés de adn ácido desoxirribonucleico sí en inglés sería dioxirribonucleic acid dna y samples la palabra samples que está al lado de dna hola como estás bet como te va la palabra samples que está al lado de dna de dna quiere decir muestras o sea dna samples todo bien bet y vos entonces serían muestras de dna de adn o sea que lo que está haciendo este señor de la foto este técnico en laboratorio que está ahí en la foto es preparando muestras de adn sí eso esa imagen si una imagen similar es lo que como van a estar trabajando ustedes una vez que se reciban sí ahí muy atentos a su trabajo con los guantes citos bueno muchísimas gracias bet un abrazo enorme bien fíjense en el título de el pdf dice medical laboratory scientist tres palabras hay algunas que como ustedes sabrán son las que se llaman transparentes porque son muy similares o iguales a su correspondiente palabra en español ¿no? entonces ahí tenemos dos palabras que son transparentes de las tres del título del artículo ¿no? que dice medical laboratory scientist medical es transparente hace referencia al adjetivo médico laboratory también es transparente hace referencia al laboratorio y la tercera palabra es la que no está en transparente que es scientist scientist que yo no sé si la estuvieron buscando en el diccionario o estuvieron viendo así por arriba el pdf es si lo buscan así solo aisladamente scientist ¿sí? es científico científico quiere decir que si uno lo traduce tenemos estas tres palabras medical como adjetivo ¿no? médico o sea concerniente relativo o perteneciente a la medicina laboratory laboratorio laboratorio médico medical laboratory está bien el área una de las áreas donde está el técnico el laboratorio justamente y luego scientist científico o sea que si lo traducimos literalmente lo que tenemos es científico de laboratorio médico no es la traducción correcta en español obviamente nosotros lo vamos a llamar técnico en laboratorio técnico en laboratorio o técnico en laboratorio de análisis clínicos pero ellos le dicen medical laboratory scientist como está ahí en el título que también es una sigla lo podemos o sea es una sigla las iniciales M L S es la sigla que se usa en las credenciales que llevan en el laboratorio en los laboratorios debajo del nombre fulanita de tal imagínense su nombre este fulanita de tal fulanito de tal si y debajo M L S si esa sigla está en las credenciales que ustedes van a llevar este y aparece esa sigla dentro de las primeras palabras que hay en el párrafo de apertura si perdón eh fíjense fíjense que en el párrafo de apertura el que sigue justamente al título está en negrita impreso Medical Laboratory Scientist entre paréntesis M L S si ahí tenemos una sigla pero fíjense que hay dos expresiones más junto con su sigla correspondiente que también están en negrita en negrita vamos a la siguiente sigla que es Clinical Laboratory Scientist ahí cambiamos al Medical lo que es Medical Laboratory o sea Laboratorio Médico por Clinical Laboratory Laboratorio Clínico que es más parecido a el nombre del título si que ustedes van a obtener acá en Argentina uno es de laboratorio médico y el otro es de laboratorio clínico ahora yo les pregunto a ustedes yo no soy doctor yo no soy profesional de la salud en ningún área para ustedes que o a ustedes que diferencias se les puede ocurrir que hay entre un laboratorio médico y un laboratorio clínico a ver hay diferencias no hay diferencias y si hay diferencias cuáles podrían llegar a ser las diferencias entre un técnico de laboratorio médico y un técnico de laboratorio clínico esta es una de esas preguntas que tiro así para ver tipo torvejino ideas que pasa a ver si no si no hay una respuesta la dejamos picando y a ver si la semana que viene podemos este saber una respuesta a ver si es que hay diferencia los dejé a todos pensando parezco el diario de la mañana de la mañana Bien, no hay una respuesta por ahora, así que bueno, vamos a ver si en la semana o la semana que viene Podemos llegar a averiguar si existe algo llamado laboratorio médico que difiera de lo que es laboratorio clínico en español Vamos a ver, ¿sí? Bueno Porque ahí está la segunda sigla que dice Clinical Laboratory Scientist Cuya, o sea, la sigla justamente es CLS, ¿sí? Por sus iniciales en inglés Clinical Laboratory Scientist Que es otro de los nombres que puede llegar a tener el técnico laboratorio en Estados Unidos Recordemos que este texto habla mayormente sobre Estados Unidos, sobre el técnico laboratorio en Estados Unidos Como les había dicho en la clase pasada Bueno, y luego tenemos la tercer sigla que también está en negrita El nombre y la sigla Y dice Medical Technologist Medical Technologist Que vendría a ser algo así como Tecnólogo Médico Tecnólogo Médico Y la sigla es MT MT En inglés ¿Por qué MT? Porque la M en inglés sola se pronuncia M M Y la T se pronuncia T MT ¿Sí? Medical Technologist ¿Cuál es la diferencia entre un Tecnólogo Médico y un Técnico Laboratorio? A ver Muy, muy, muy sintéticamente El Tecnólogo Médico es el que además De tener la formación Como decimos nosotros De un Técnico Laboratorio Tiene además la capacidad A ver La capacitación técnica Para poder Reparar Arreglar Cualquier entuerto Cualquier problema que surja con alguno de los equipos ¿Sí? Sabe cómo arreglarlo Resetearlo Arreglarlo Si se estropea algo O si Hay algo que no va Sabe Cómo Este Toda la parte técnica Está capacitado también En la parte técnica De los equipos ¿Sí? Se desconfiguró Ustedes ven que Hay un Un lugar de almacenamiento Vieron que son parecidos A heladeras Que están programados Para No sé Que estén A Constantemente A tal temperatura Se descalibró Y Muestra tal temperatura Por ejemplo Bueno Él sabe cómo Entrar al menú Este Poder poner bien la temperatura O tener que Calibrarlo todo de vuelta O hacer un hard reset Como se Resetear otra vez El sistema Y volver a programar Todo Bien Todo esa Aparte tiene toda esa Capacitación Adicional Hola Mercedes ¿Cómo estás? Hola Javier Bueno Esa es una pequeña Diferencia Que tiene Lo que llaman Medical Technologist ¿Sí? MT Bueno Vamos a seguir Entonces Como les dije Voy a ir resaltando Algunas palabras Como estuve resaltando Estas expresiones Que son importantes Porque son Los tres nombres Con los que se les puede conocer O que ustedes Pueden llevar En la credencial Una vez que ya Se recibieron ¿No? ¿Y qué dice En este primer Párrafo Aparte De los tres nombres ¿No? Dice Is a health care Professional O sea Que es un profesional Health care ¿Qué es health care? ¿Sí? Health care Hace referencia A la salud Sería Literalmente Sería Cuidado De la salud Health Salud Care Cuidado Health care Professional Sería lo que nosotros Acá en Argentina Decíamos Profesional De la salud ¿Sí? Allá Es un profesional Pero Profesional Eh Eh Propiamente dicho Porque tiene un título Eh Universitario O sea Eh Vieron que hay una acepción De profesional Para Eh Quien ha estudiado Que dice que Eh El profesional Es aquel que tiene Un título de grado Universitario No otro Eso dice Una acepción Técnicamente Hablando Bueno Acá Pasa lo mismo El técnico Laboratorio Médico El técnico Laboratorio Análisis Clínicos O el Tecnólogo Médico Es un Profesional De la salud Es un Título Universitario ¿Sí? Es un título Universitario ¿Sí? Ya que allá Los institutos terciarios En Estados Unidos Que es a donde Refiere el artículo Lo que nosotros Acá llamamos Instituto Terciario No existe Como tal En el sistema Educativo En el sistema Educativo Estadounidense Cuando terminan Ustedes El La La secundaria La high school En La high school Como le dicen A la secundaria En Estados Unidos Tienen lo que se llama Una preparatoria ¿Sí? Una escuela preparatoria Que es un intermedio Entre la secundaria Y la universidad Una preparatoria Es Como Justamente Su nombre lo indica Es un intermedio Que te prepara Para la universidad Para que el choque La transición Justamente Sea eso Una transición Y no No haya Tanto Desfasaje De golpe ¿Sí? Bueno Entonces Profesional De la salud ¿Sí? Y luego Fíjense Que empiezan Algunas palabritas Técnicas Pero que son Bastante similares A Las palabras Correspondientes ¿No? En español No sé No sé si se han fijado Empieza a decir Chemical Chemical Que se escribe C-H-E-M Y latina C-A-L Si yo lo tengo que leer En español ¿Cómo se leería? En español Diría Chemical No Chemical Chemical Pero más que nada Para que se ubiquen Dentro del párrafo Chemical O sea Habla Ahí De ciertos tipos De Análisis Después Más adelante En el párrafo Vamos a encontrar Esa palabra Análisis ¿Sí? Y cuando lleguemos Vamos a ver Cómo se escribe Pero más que nada Porque Ahora Habla de qué tipo De análisis Son los que realiza ¿Sí? Y ahí tenemos Las palabras en inglés Chemical O sea Químicos Uno de los tipos De análisis Que realizan Los técnicos laboratorios Son análisis químicos Bueno Eso ustedes ya lo saben No descubrí América No descubrí La pólvora Diciéndoles que Realizan Análisis químicos Bien Bueno Luego también dice Gematological Gematological O sea Que realizan Análisis De qué tipo ¿Sí? Análisis químicos Y análisis De qué tipo Si yo digo Gematological Es muy similar Es transparente De la palabra Análisis químicos Y análisis Yo soy igual Que en Instagram A veces hay Un pequeño Delay Este Como decía Como dijo Esa vez Ayer Con deleite Ay Perdón Pero oigo Con deleite Dice Bueno Una cosa así Eh Bueno Eh Hematológicos Claro Análisis Hematológicos O sea Análisis Que tienen que ver Con la sangre Exacto Hematológicos Eh Hematological Luego también Habla de Otro tipo De análisis Los Inmunologic Inmunologic ¿Sí? Exacto Análisis Hematológicos Análisis De sangre Muy bien Inmunologic O sea Análisis Inmunológicos ¿Sí? Exacto Eh Exacto Lorena Estudia la sangre Son análisis Para estudio De la sangre Eh Luego Bueno Como decía Inmunologic O sea Análisis Inmunológicos ¿Sí? Eh Muy importantes También Los análisis Inmunológicos Luego también Tenemos Análisis Dice Histopathological Histopathological Perdón Histopathological Es un poco Largo De pronunciar Pero bueno Exacto Y Alteración De los Elementos De la sangre Muy bien La señorita Eh O señora No me acuerdo Cómo quería Que la nombrara Eh Lorena Eh ¿Qué son Los análisis Edúquenme Un poquito ¿Qué son Los análisis Histopathological Los análisis Histopathológicos A ver Un técnico laboratorio Realiza Realiza Según el texto Análisis Histopathológicos ¿Y qué es Un análisis ¿Qué es lo que Se realiza? ¿Qué es lo que Se analiza En un análisis Valga la redundancia Histopathológico A ver Tiene que ver Con patologías Claro Pero Histopathological Claro Análisis Histopathológicos Mercedes ¿Alguien sabe O recuerda Quizás Análisis De los órganos Tumor Ahí está Muy bien Cami Muy bien Este Exacto Entonces Ese es otro De los análisis Fíjense que Anomalías genéticas Muy bien Muy bien Tejidos Muy bien MAM CZS Ay no me acuerdo Tu nombre Perdón Es mi edad Ya que no No me acuerdo Bien Ahora Dice También Otro tipo De análisis Que están Ahí en la lista Dice Cytopathological 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 María María Muy bien María María La de la guía María Bueno Perdón por el chiste Malo Yo sé que es malo No me bloqueen No me bloqueen Bueno Eh 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 Otro Seguimos Con esto De los Análisis Cytopathological 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 Análisis de tipo Cytopathological Entonces Análisis Cytopathological Que tipo de análisis Son A ver No es que yo tampoco Soy Digamos Yo estoy preguntando Para ustedes A ustedes Que saben Más que yo De esto En cuanto a Términos técnicos En español Análisis Cytopathological Si Aparte Ustedes se van A lucir Cuando Eh Ah Es esto Y esto Y esto Muy bien O sea Que ustedes Me van a demostrar Que saben Mucho Sobre las Terminologías Técnicas En español Análisis Cytopathological Muy bien Muy bien El sentido De lesiones Nódulos Supongo Está bien Muy bien Eh Otro de los análisis Luego de Cytopathological Alteraciones Proteicas Y genéticas Muy bien Ahí La señorita Eh Señora Eh Ulbina Muy bien Eh Cytopathological Eh Y luego Dice Al lado De Cytopathological Otro tipo De análisis Que es Microscopic Bueno Exacto Análisis Análisis De células Del cuerpo Con un Microscopio Exacto Análisis Microscópico Muy bien La señorita O señora Mercedes Díaz Muy bien Eh Y el último Y el último Que nombra Ahí Es Bacterio Bacteriological Bacteriological Diagnosis Bacteriological Diagnostic Así Bacteriological Diagnostic O sea Análisis De diagnóstico Bacteriológico O sea Análisis De diagnóstico Bacteriológico Bueno Eso es un poco Más Entendible Si El diagnóstico Bacteriológico Muy bien Que tiene que ver Obviamente Con lo que es Bacteriología Que ustedes Creo que lo van a ver No sé si ahora No sé si en segundo año Primer cuatrimestre Segundo año Segundo cuatrimestre O en este cuatrimestre La verdad No recuerdo No tengo muy en claro Todo el plan de estudios Que tienen Yo sé que seguramente Ya les han mandado La pila de La pila de 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 apuntes PDF Ya tienen como para Para hacerse Un Eh Una Un banquito Una mesa entera Llena de apuntes No seguramente Pero bueno Ustedes saben Como es esto Ya están curtidas Ya están entrenadas En esto Bien Ahora Fíjense que dice Que realiza Ese tipo de análisis Entre otros Por supuesto Dice On Body Fluids Fluids Eh Es transparentes Fluidos Y body Ustedes saben Por El primer cuatrimestre Que es cuerpo Fluidos del cuerpo Fluidos corporales Si Esos análisis Los realizan Sobre fluidos corporales Si Y Lista Después Una serie de ejemplos De fluidos corporales Si Dice Blood Que ya sabemos Del cuatrimestre pasado Blood Es Sangre Si Luego tenemos Otro de los fluidos corporales Que es Urine Urine Ese es transparente Orina Urine Si Otro de los fluidos Sobre los cuales se realiza Análisis Análisis Sangre Análisis De orina Si Otro es Sputum 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 Que viene del latín Sputum Sputum No se rían Yo las conozco a ustedes Sputum Perdón En latín En latín Si lo pronunciamos nosotros Los latinos En latín sería Sputum Pero En inglés Bueno Como Tienen su forma De pronunciar en latín En inglés sería Sputum Sputum ¿Qué será Sputum? Hola Nuria ¿Cómo estás? O sea ¿Qué tipo de fluido Será El Sputum En En español ¿Qué se les ocurre? O quizás Ya lo saben ¿No? Ya sea que lo sepan O quizás No lo saben Pero Lo pueden inferir Por el nombre Sputum S-P-U-T-U-M Muy bien El esputo Muy bien No se rían ¿Mmm? Bueno Eh Saliva Muy bien El esputo es saliva Análisis en saliva Muy bien Análisis Que se realiza El sobre Saliva Muy bien La señorita O señora Ulbina Muy bien El análisis Que estudia La saliva Para El análisis De T-B-C Muy bien También Eh Flema Bien Vamos Vamos Bien Exacto Tuberculosis Bueno Muy bien Señorita Ulbina Se está ganando El derecho A una Torta De chocolate Eh No Mentira Pero bueno Es muy bien Muy bien Eh A ver Luego tenemos También Algo que no sé Si es fluido En sí Salvo en cierto Tipo de estado Pero dice Stool Stool S-T W L Stool No sé Si lo buscaron Si la buscaron Esa palabra Stool S-T-W-O-L Stool Un Análisis Que se realiza Sobre qué Stool Donde también Se pueden Buscar bacterias También En las S-T-W-O-L En las S-T-W-O-L En las S-T-W-O-L Muy bien Muy bien Mercedes Muy bien Cami En las S-T-W-O-L Así es la palabra Para S-T-W-O-L O materia fecal En inglés Si Stool Bueno Luego también Tenemos otro fluido Que es Cerebrospinal Fluid Cerebrospinal Fluid Cuchas siglas En inglés Son CSF Cerebrospinal Fluid Un tipo De El fluido Cerebrospinal Cerebrospinal Por eso marco la columna ¿Cuál será la correspondencia en español de Fluido? O sea Cerebrospinal Fluid Líquido Perdón Perdón Con eso Pero En español Sería líquido Se le dice así Cerebrospinal Fluid Cerebrospinal Porque tiene que ver Con el cerebro Y con la Columna Líquido Cefalorraquidio Muy bien La señora O señorita Mercedes Díaz Muy bien Así es como Llamamos en inglés Al líquido Cefalorraquidio Cerebrospinal Fluid Abreviado Generalmente Como CSF ¿Si? Bien Otro de los fluidos Es Peritoneal Fluid Muy bien Cami Muy bien Cami Cefalorraquidio Otro de los fluidos Entonces es el Peritoneal Fluid ¿Qué tipo de líquido O de fluido Será En español El Peritoneal Es Transparente Claro La abreviatura LCR Exacto Muy bien Entonces Estábamos con Peritoneal Fluid ¿Cuál será? En español El Peritoneal Fluid Claro El líquido Peritoneal Muy bien Muy bien Muy bien Mercedes Peritoneal Muy bien El líquido Peritoneal Sobre ese líquido Ustedes también Van a poder Realizar ¿Si? Análisis Sobre el líquido Peritoneal Obviamente Del Peritoneo Muy bien Bueno Otro tipo de fluido Es El que nombran acá Es el Pericardial Pericardial Fluid Pericardial Fluid ¿Cuál sería En español El líquido Dice Pericardial También es Transparente Esa palabra El líquido Pericardico Muy bien O sea El que podemos Encontrar en el Pericardio Muy bien Pericardico Muy bien La señorita O señora Díaz Muy bien Pericardial Fluid Líquido Pericardico Muy bien Luego El último Que Lista El último Que dice Ahí Es Zainovial Fluid Zainovial Fluid Exacto Es del Corazón ¿Si? Exacto Líquido Pericardico Es del Corazón Y el último Que lista Es Zainovial Fluid El Líquido ¿De dónde? Zainovial ¿De dónde Se puede Extraer Con ese Cacho De jeringa Que te ponen Para poder Hacer un Análisis Si es necesario Sobre todo Cuando hay retención De líquido En las Articulaciones Exacto Líquido Sinovial No sé Si alguna De ustedes Muy bien Muy bien Mercedes Cami Lorena Si alguna De ustedes Les han sacado Líquido De las Articulaciones Para analizar Un poquito Dolorosa Solo hay El cacho De 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 Terrible El dolor Claro La rodilla Por ejemplo Cuando hay Acumulación De Líquidos Si Por Alguna Lesión Golpe O Por Algún Tipo De Enfermedad O Malfuncionamiento Del Corazón De Los Riñones Si Bueno Menos mal Porque Aparte Ese líquido Hace Presión Sobre La Articulación Y Hace Que Uno No La Pueda No No Pueda Desplazarse Normalmente O sea No Es Que No Se Puede Caminar Pero Si Al Hacer Presión El Líquido Este Sobre La Articulación Sobre Los Meniscos Por Por Estoy Hablando De La Rodilla ¿No? Este Así Que Bueno Como Le Dije No Solamente Se Puede Puede Haber Líquido Extra Vamos A Decir Porque Hay Ya De Por Si La Articulación Tiene Un Líquido Sinovial Claro Claro Para 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 Que Haya Digamos Lubricar La Articulación ¿No? Esto Ustedes Saben Que No Hay En La Articulación No Hay Contacto Directo Entre Los Huesos Sino Que Está Hay Un Cartílago Ahí En El Medio Pero Todo Está Lubricado Con El Líquido Sinovial O Se Forma Exceso No Puede Ser Por Una Enfermedad Cardíaca Por Insuficiencia Cardíaca Puede Ser Por Insuficiencia Renal O Puede Ser Por Un Palazo Que Uno Cede Entonces Se Produce Por Ese Palazo Un Exceso De Líquido Sinovial Exacto Hay Que Tomar Colágeno Muy Bien La Señorita Lorena Este Muy Bien Ella Quiere Su Torta De Chocolate Y La Quiere Todas Las Porciones Quiere Para Ella No Quiere Compartir Este En El Jardín Ella Faltó El Día Que La Maestra Dijo Este Vamos A Compartir Entonces Toda La Torta De Chocolate La Quiere Para Ella Ni A Los Gatitos Le Va A Dar Aparte Que No Lo Que No Pueden Comer Así Que Los Gatitos Esas Cosas Digo Yo Bueno Seguimos Líquido Sinovial Sinovial Fluid Si Y Habla También De Otro Tipo De Dice Especímenes Fíjense Está La Palabra Specimens Si S S-P-E-C Y latina M-E-N-S Specimens Si Habla De Otros Tipos De Fluidos Si Especímenes O sea Otro Tipo De Fluidos Bien Muy Bien La Señorita Lorena Diciendo El puto Para la Tuberculosis Muy Bien Bueno Luego Dice Habla De Refiriéndose Obviamente Siempre A los técnicos De laboratorio Dice Clinical Laboratories At Hospitals Clinical Laboratories At Hospitals Laboratorios Clínicos Eso es algo Transparente Clinical Laboratories Laboratorios Clínicos At Hospitals Laboratorios Clínicos En Hospitales ¿Por qué Haga Referencia A laboratorios Clínicos En Hospitales En este Texto ¿Qué estará Bien O sea Ustedes ¿Qué piensan A qué está Haciendo Referencia Cuando Dice Como muestras Sí Exacto Muestras Pueden ser Samples O Especímenes Sí Puede ser Puede ser Una Otra Posible Traducción No la Principal Pero si hay que Adaptar Se puede Todo depende Del contexto De De lo que Se vaya Leyendo Entonces Hola Lu ¿Cómo Estás Dice En Una Dice Clinical Laboratories At Hospitals O sea ¿Qué Será Dice Laboratorios Clínicos En Hospitales Y después Sigue la Lista Pero ¿A qué Se está Empezando A referir Cuando habla De Laboratorios Clínicos De Hospitales ¿Qué Tipo De Lugares ¿Qué Relación Hay Entre El Técnico Laboratorio Y Los Laboratorios Clínicos Por Ejemplo En Los Hospitales ¿Son Lugares ¿Qué Tipo De Lugares Hay ¿Qué Relación Hay ¿Qué Técnico Técnico Hay Técnico Claro, los lugares de... A ver, dice Cami, exámenes de análisis de sangre, líquidos, Mercedes dice, lugares de atención de salud, claro. Ahora, fíjense, antes de donde dice Clinical Laboratories at Hospitals, en el texto, está la palabra, el verbo, mejor dicho, work, W-O-R-K, work. Es el verbo en inglés que quiere decir trabajar, o sea, es como que el texto está empezando a hacer referencia a los lugares de trabajo, a los posibles lugares de trabajo del técnico en laboratorio. Sí, sí, exacto, Mercedes. En esos lugares se estudia todo lo que afecta a la salud de la persona. Entonces, ahí el texto, en esa última oración de este primer párrafo, claro, nos está hablando de los lugares de trabajo, posibles lugares de trabajo de un técnico en laboratorio. Y empieza nombrando Clinical Laboratories, laboratorios clínicos, ¿sí? ¿En qué lugares hay laboratorios clínicos? Y empieza a nombrar lugares donde hay o suele haber laboratorios clínicos. Empieza diciendo at, o sea, en at Hospitals, en hospitales, obviamente, que está en laboratorios clínicos, ¿no? Luego dice, Reference Labs, Reference Labs, Laboratorios de Referencia. ¿Qué son los laboratorios de referencia? Los laboratorios de referencia son laboratorios que reciben cantidades industriales de muestras, o sea, miles, miles y miles de muestras. Y tienen una aparatología tal, que otros laboratorios que no tienen quizás tanta aparatología, o cantidad de aparatología, se los mandan a ellos. Porque pueden hacer esos análisis en cantidades industriales de análisis en serie, ¿no? O sea, que pueden procesar, no sé, miles, no sé si decenas de miles, supongo que sí, pero por lo menos miles, miles y miles de muestras, todas al mismo tiempo. Porque son laboratorios que están dedicados solamente a eso, no están adentro de un hospital, no, son lugares que son laboratorios que están solamente dedicados a eso. No sé si se entiende el concepto al cual me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, mandan y por día, por día manejan decenas de miles de muestras, ¿sí? Imagínense por semana, cientos de miles de muestras que manejan. Entonces, los mandan a esos laboratorios, quizás, para que el proceso sea más rápido, ¿sí? Bien, bueno, esos son los que serían los Reference Labs, los laboratorios de referencia. Bueno, luego tenemos... Biotechnology, Biotechnology Labs, Biotechnology Labs, Laboratorios de... Ahí está la palabra Biotechnology, es transparente, o sea, es muy parecido al español, Biotechnology, Biotecnología, Laboratorios de Biotecnología. Que es donde se... Se le da... A ver, Biotecnología. ¿Cómo sabemos la aplicación de todo eso que ustedes están estudiando, ¿sí? Para productos que quizás no tienen que ver con la ciencia, pero que gracias a la ciencia, Biotecnología, juntos con un tipo de tecnología, hacen que se produzca. Por ejemplo, ustedes saben que existe la manteca, ¿no? Manteca común que encontramos en cualquier comercio, almacén, supermercado. Y también existe la margarina. Bueno, yo conocí una profesora, creo que acá en facultad, digo, acá como si estuviera en facultad. No, estoy en mi casa, se nota que estoy en mi casa. No, miren todo, qué lindo, el cuadrito, todo, la estatua del gaucho, todo. Bueno. En facultad, una profesora me dijo, la margarina está a una molécula del plástico. Yo la miré como diciendo, ¿qué es lo que decís? Y de verdad, después me explicó, bueno, todo didácticamente, porque yo no cachaba un fulbo de ciencia todavía. Dice, la margarina está a una molécula o algo así de ser plástico. No es que, ojo, no es que vos estás comiendo, untás margarina y le estás untando algo parecido al plástico. Pero es tan artificial, digamos, aunque no lo parezca, la margarina, no importa de qué marca sea la margarina. Es algo que, y todo eso se hace con biotecnología, ¿sí? Y todos los estudios, análisis, y testeos, y la mar en coche, todo, se realiza en laboratorios de biotecnología. Y así con un montón de productos, ¿sí? Que no son los productos de comida, donde se hacen los detergentes, se testean, se hacen todas las fórmulas para detergentes. Entonces, todo lo que implique juntar la ciencia con la tecnología para dar un valor agregado, un nuevo producto, ¿no? Exacto. Este, así que bueno. Por ejemplo, ustedes tienen los productos esos que, para echar en el balde, con un poco de agua, para pasar el trapo al piso, ¿no? Por ejemplo, SIF cuatro en uno piso, SIF pisos cuatro en uno, porque no solo te desinfecta, sino que desengrasa, y también le da, este, un toque de aroma hermoso, y, o sea, desodoriza, y no sé qué otra más es la que, qué otra función es que me olvido. O sea, todo en uno, ¿cómo es que hay cuatro cosas en uno? En vez de tener cuatro productos, lo meten todo en uno. Bueno, eso es todo gracias a la biotecnología, o sea, yo ya estoy hablando de típico, como les dije al principio, esperancito. Esperancito. Eso ahorra mucho tiempo, lo metes ahí, trapeas un poquito, listo, espera que se seque, que nadie pise ahí, como decía mi vieja. Recién pasé el trapo, no se te ocurra pasar, porque te pego un viaje, me dice, te pego un viaje que vas a tardar 24 horas en volver, como cuando viniste de Bariloche. Bueno, mi madre, que en paz descanse, anécdota, siempre cuento unas notas de ella, porque ella era así, yo era una virginiana muy expresiva cuando quería, bueno. Perdón, ¿no? Por el chascarrillo, pero es para relajar un poco el ambiente, ¿no? Este, si conocen virginianas, mujeres conocidas del signo de Virgo, sabrán de lo que les estoy hablando. Bueno, o si ustedes son virginianas, saben de los que estoy hablando. Bueno, entonces, esos son los laboratorios de biotecnología, Biotechnology Labs. Y luego, termina hablando el último tipo de laboratorios que nombra acá en el párrafo de introducción, Non-Clinical Industrial Labs. Dice, ¿qué tipo de laboratorios? Non-Clinical, no clínicos, o sea, que no son laboratorios clínicos, pero son industrial, industriales. Laboratorios industriales, industriales, no clínicos. No como, entonces, no son laboratorios como los que están adentro de un nosocomio, de un hospital, de una clínica, Sino que son laboratorios industriales, pero no clínicos. Por ejemplo, a ver si se les ocurre algún ejemplo de laboratorio industrial no clínico. No, ya que sea industrial quiere decir que producen grandes cantidades también. Y eso ya es un indicio que les da la palabra. Ejemplos, a ver, cuando hablo de laboratorios industriales no clínicos, ¿qué me puedo estar refiriendo? Yo tenía una alumna, el cuotermestre pasado, que trabajaba en uno de esos tipos de laboratorio. Por ejemplo. Muy bien, la señorita Lorena Urbina. Muy bien, cada vez más cerca de su torta de chocolate. Exacto, también, Cami. Bayer, por ejemplo. Si es Bayer es bueno. Y es verdad, si es Bayer es bueno, pero también si es Bayer es caro. Se olvidaron de decir que si es Bayer es caro. Y no estoy hablando de los de consumo masivo de Bayer, o sea, de los de venta libre. Si no, de los de Bayer que no son de venta libre. ¡Mamá! Hay algunas cosas que tenés que tomar. Te doy mi riñón, dame una caja de coso de Bayer. El paracetamol Bayer es muy bueno. Las aspirinetas también son muy buenas, ¿eh? No es el único laboratorio que hace aspirinetas. La marca aspirinetas está registrada por Bayer. Uno va a la farmacia y dice, eh, una caja de aspirinetas, dale. Y saben que te dan la de Bayer. Pero hay otras marcas que hacen ese tipo de medicamento. Obviamente que no se llama aspirinetas porque es una marca registrada. Claro, bueno, sí. A ver, Mercedes que dice, industrias de alimentos. O sea, industrias de alimentos. No, sí, 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 no hay problema. Sí, Lorena, todo está caro. Eso es como un chiste que escuché una vez, ¿no? Todo está caro, lo más barato es el sueldo, ¿no? Así que bueno. Sí, laboratorios industriales, Bayer. Hablando de aspirinetas, ¿saben ustedes cuál es la función principal de la aspirineta? Tiene que ver con una de las células de la sangre que vamos a ver en otros PDF más adelante. La función principal de la aspirineta tiene que ver con una de las células de la sangre. Anticoagulante, muy bien. Anticoagulante. Y también, exacto, anticoagulante. Por eso es antiagregante. Antiagregante, ¿qué? Si es anticoagulante, es antiagregante. O sea, evita que se sigan agregando que células de la sangre. Anticoagulante. 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 Igualmente, obviamente, lo que dijiste, Lorena, es así. Yo le estoy dando un... Estoy diciendo lo mismo que dijiste vos, pero más rebuscado. O sea, bueno, yo soy así, pero bueno. Bueno, exacto, plaquetas. Antiagregante plaquetario. Muy bien. Mi papá, que tenía ciertas patologías del corazón, que era operado del corazón. A mi viejo le pusieron dos bypass y un holster. Dos bypass y un holster. Y lo operaron al corazón abierto. Una cosa que yo... Yo solo... De solo imaginarme... Exacto, evita trombos. Muy bien. Muy bien. Y luego de la operación, con todos los cuidados que tiene que tener un paciente después de la operación, en cuanto a movimientos, esfuerzos, que tiene que evitar ciertos movimientos, ciertos esfuerzos, te tienen como... Mi viejo, después de que se operó el corazón, estaba como entre algodones. No por... Tanto por... No por el reposo, sino porque había muchas cosas, obviamente, que hasta después de cierto tiempo no pudo volver a hacer ciertos esfuerzos. Tiene que evitar, obviamente, levantar objetos pesados, tiene que evitar estar mucho tiempo parado. Más mi viejo también, que tenía antecedentes de varices. Bueno, mi viejo... Un combo. Entonces... Anteagregante plaquetario, Bayer. Pregunta al pasar porque hablamos de las vallas aspirinas. Qué rica la... No, las vallas aspirinas, perdón. Que también es de Bayer, la aspirina de Bayer. Hablábamos de las aspirinetas. Qué ricas las aspirinetas. ¿Quién, cuando era chico, no quiso morfarse toda una tableta, todo un blister de aspirinetas? Qué rica la aspirineta, ¿no? Bueno. Eh... Uno de esos era yo. Bueno. Este, bueno. Entonces, esos son los laboratorios industriales, no clínicos. Bayer, Rommers, que fabrica los mejores... La mejor, o sea, los antibióticos de mejor calidad en Argentina, los hace Rommers, ¿sí? Yo tenía esa ex alumna que les dije yo, trabajaba en Rommers, en Mataderos. Bayer, Rommers, Bago, otro de muy buena calidad, los medicamentos de Rommers. De Bago, quiero decir, Bago. A ver, estoy mirando... ¿Qué otro? ¿Qué otro? Elea, también. Para que tengo un montón, tengo medicamentos ahí, entonces me estoy recordando y estoy viendo los laboratorios más conocidos. Elea, Glaxo, bueno, Glaxo. Montpellier, Montpellier, Pfizer, y muchos más, muchos más. Podemos estar un montón de tiempo hablando de nombres de laboratorios. Y hay otros menos conocidos, ¿sí? También. Y muchos laboratorios más pequeños que fabrican lo que se llama genéricos. No hay genéricos al mil por mil en la Argentina. Hay laboratorios que fabrican en gran escala lo que se llama medicamentos hospitalarios. O sea, los que te venden los envases, vos ves en los hospitales en las clínicas los envases de mil. Tenés los de ibuprofeno de marca no tan conocida, por ejemplo, ibuprofeno o paracetamol. Y vienen los blisters de mil. O los dispensers de mil, ¿viste? Que los hacen para los hospitales, ¿sí? Bueno. Uno de esos laboratorios creo que está en Bursaco, en Adrogué, no me acuerdo en cuál de los dos. Se llama laboratorio sudamericano. Sociedad Anónima, Lapsa. ¿Sí? Bien. Bueno. Esos son los laboratorios industriales por la cantidad que hacen no clínicos. O sea, porque no son clínicos. Bien. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bueno, así terminamos el párrafo de... El primer párrafo que es el de apertura. Raffo también, ¿sí? Raffo tiene paracetamol también. Raffo fabrica paracetamol. Y es muy bueno. ¿Sí? Viene de 10 generalmente. Vos lo pedís y viene un blister de 10. Pero podés pedir de más. Pero Raffo tiene también un muy buen paracetamol. Ahí está. Justamente estamos hablando de eso. La conexión. La conexión. Me han dicho que... Me ha dicho mucha gente que tienen una calidad de paracetamol mucha mejor que la de Genoma. La de Genoma Labs que es la que hace el Tafirol. Pasa que Tafirol tiene una... Tiene una invierta en publicidad que da miedo. Entonces como que la gente... Se le viene primero a la cabeza el Tafirol que es la marca de paracetamol de Genoma Labs. ¿Sí? Que es la que hace las cremas Goicoechea y todos los demás. ¿Sí? Bien. Por eso. Bueno. Este... Esto. Hasta acá entonces estuvimos viendo la... El párrafo... Hay que tomarlo... Sí. El de un gramo es el mejor de todo. Hay que tomarlo con cuidado. Una vez cada 12 horas. El de un gramo. Ojo. Eso sí. Hay que... La dosificación es importante. Bien. Estamos viendo entonces esto que es el párrafo de apertura. La función del técnico laboratorio entonces. El párrafo siguiente está en 1, 2, 3. El párrafo siguiente está en la cuarta. La cuarta carilla. Y se llama Specialty Areas. Áreas de especialización. A ver si me enfoca bien la cámara. Ahí está. Specialty Areas. Esta de acá arriba. Specialty. Que quiere decir especialidad. Specialty Areas. Bueno. Ese párrafo. Con esa sección que tiene 3 párrafos. Vamos a empezar la clase que viene. Specialty Areas. Yo no sé si la clase que viene vamos a hacerla en Instagram. O ya voy a estar en condiciones de poder hacerla en Zoom. Yo. Miren. ¿Conocen este gesto? Cruzo los dedos. Porque tengo que ver. Que me funcione. La cámara web. Con micrófono incorporado. Que me funcionen bien los parlantes. ¿Sí? Crucen los dedos. Por mí. Ustedes también. Vamos a ver qué pasa. La semana que viene. Si llego. A estar. Si llega a estar todo bien. Y todo preparado. Afinado. Y aceitadito. Todo. Como se dice. Para poder hacer una clase en Zoom. En mi PC. Vamos a poder. Yo les voy a mandar el link de la reunión. Y todo muy lindo. Mariposas de colores. El sol de los teletubbies sonriendo. Todo va a estar muy lindo. No quiero que nadie apague la cámara. ¿Sí? Y yo. Igualmente. Yo les voy a estar avisando. Si va a ser por Zoom. O por Instagram. ¿Sí? Así que. Estén atentos. ¿Sí? Al aviso que yo les voy a mandar. Por el campus. Así que bueno. Eso es lo que vamos a empezar a ver. La clase que viene. Áreas de especialización. ¿Sí? Así que bueno. Esperemos. Que salga todo bien. No, no, no. ¿Cómo sin cámara? ¿Cómo sin cámara? ¿Cómo sin cámara? No, no, no. No me importa. Ustedes están recién amanecidas. Aunque estén recién amanecidas. O sí, sin maquillaje. No me importa. Si esto es algo que tiene que ver con el estudio. ¿No? No es este. Un muestrario. ¿No? ¿Cómo sin cámara? Voy a bajar nota. Sí, sin cámara. ¿Eh? Ya. Les voy avisando. ¿Eh? Bueno. Es una posibilidad de que se pueda hacer por Zoom. Es una posibilidad. No hay certezas todavía. Así que vamos a cruzar los dedos. ¿Sí? Este. De paso. Lorena muestra sus gatitos. Y se dejan agarrar. No sé. Muestra sus gatitos. Sus gatitas. Así. Todo eso. Bueno. Bueno. Entonces. Ese es. Como para que vayan viendo. Ese parrafito. Anotando. Lo que no. Lo que no entienden. Y yo voy. Resaltando. Como es un párrafo más extenso. Voy resaltando las palabras claves. Y lo que ayude. A entenderlo mejor. ¿Sí? Bueno. Bueno. Ya es casi la hora. Sé que tienen hambre. Ya es casi la hora. Así que. Les dejo. Un abrazo muy grande. Las espero. El. Lunes que viene. Y bueno. Veremos por qué medio será. Igualmente. Ustedes saben que la clase en Zoom. Se puede grabar. Así que. Puede ser. Si la puedo llegar a subir a Instagram. Igual. Cuando termine la grabación. De la clase de Zoom. Lo hago. Y si no. También lo podré subir. A un canal. En YouTube. Seguramente. Capaz que habilite un canal en YouTube. Todo. Lo que suma. Bienvenido sea. Así que bueno. Que tengan todos. El mejor de los días. Y. En lo posible. Sean felices. Si. Sean. Felices. O traten de ser felices. Un abrazo para todos. Saludos. Hasta luego. Noticias del chat. Siempre. Hasta luego. Hasta luego.